hola que tal como estan todos y todas ustedes amigos y si no estas suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver mas contenido del que yo te aviso activa la campanita para que yo te mande una notificacion fíjate que hoy ando aqui en el centro histórico de la ciudad de México en esta tienda de ropa que tiene unas blusas muy bonitas blusas nacionales, blusas fabricadas aqui en México, blusas de moda y blusas en colores que estan en tendencia pues aqui estamos en la tienda, como se llama tu tienda? estudio Dayana, es una tienda pues de blusas para dama son unitalla o? es unitalla toda la blusa es unitalla y ahorita las blusas que nos va a mostrar cuestan, tienen un costo de 125 bueno si me puedes mostrar miren ahorita aqui tenemos estas que ya vienen amplias tienen un costo de 125 y tenemos pues varios colores 6 colores tienes en verde, en palo de rosa, en fuchsia, en blanco, en negro de atras es estres verdad? si de atras es estres la blusa se estira viene, la parte de enfrente es como encaje es encaje miren que bonito esta el diseño pues unitalla para que ustedes puedan venir pues aqui a ver y comprar estas blusas que la verdad pues si estan muy bonitas que otro me enseñas? tenemos este tambien que es unitalla este tambien es unitalla en color negro trae pues dos que son? jaretas jaretas y de atras tambien estira verdad? la tela estira? esta la completa ah si que tela es esta? es como chalice porque estira miren y esta otra de las florecitas que bonita esta esta blusita en color melon esta tambien son dos piezas? si son dos piezas son dos piezas trae abajo el top miren que bonita se ve y tiene varios colores tienes en que? en negro negra, blanca si este amarillo 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 mostaza miren esta otra que tambien es transparente con el topcito abajo y esta tambien tiene pues colores y la otra igual esa que colores? la tengo en anaranjada la tengo en verde morada blanca negra fuchsia y azul estos colores vienen de moda ahorita verdad? lo que es el naranja y el verde exacto y esta otra? igual tenemos en colores es una blusa manga tres cuartos con viene amplia es otro tipo de tela en la parte de atras es tres de atras igual tenemos en en varios colores mostaza negra es coral y blanca ok y esta amarillita? tambien ya se nos van acabando los colores tenemos en amarillas manga tres cuartos con manga de princesas amarilla negra y rosa este precio que me das es de una pieza? es precio de mayoreo precio de mayoreo precio de mayoreo y de una pieza? sube 10 pesos ok si ustedes quieren de una pieza le sube nada mas 10 pesos miren esta otra es juvenil manga larga es cotada de atras trae cintitas para que se la puedan amarrar y es este cortita verdad? si igual 125 125 o la de red ay miren que bonita esta la de red la de red ahí este tambien esta abajo verdad? que bonita se ve que bonita se ve y ahorita para el calor estan buenas estas blusas y tambien tiene colores asiusha anaranjada blanca lila negra verde y nada mas tambien el el lila viene de moda verdad? para esta temporada miren esta otra que bonita esta tambien si la 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 podemos apreciar y la verdad esta muy bonita ese encaje viene forrada de enfrente y y de atras es stretch es unitalla porque todas son unitalla verdad? todas son unitalla pero estiran entonces mas o menos como para que talla les quedaran a las señoritas unas 34 36 y de las demás podría decirse que de la 30 32 34 hasta la 36 esta blusa les puede quedar miren hay en verde hay sin mangas todas estas pues son sin mangas que la verdad pues si también están muy bonitas estas blusas este pues para que vengan aqui ustedes a conocer esta tienda vengan a comprar si nos dices tu ubicacion de donde estas ubicada? es calle número 70 local C nacional y joaquin herrera entre nacional y joaquin herrera toda esta blusa es nacional verdad? toda es nacional toda es de aqui toda es pues blusa bien hecha blusa pues de moda de aqui de lo que y miren la señorita me menciona que también pues ellos son fabricantes de pues esta blusa que pues también ustedes pueden si ustedes quieren verdad hacer negocio con estas blusas pues pueden venir a comprar aqui con ella toda esta blusa que pues es blusa de moda blusa que pues se vende y blusa de buena calidad miren que bonitas están todas miren esta negra miren este saquito ese lo tengo en 135 son las dos piezas es el saco y la blusita de tirantes ay que bonita esta tienes mas colores? si tengo en rosa en rosa en fuchsia en rosa lila negro y palo de rosa como les digo colores de moda colores que se estan usando porque pues ellos saben muy bien de la moda este que otra me enseñas? esa ah mire tambien tenemos este un coordinado me va a enseñar ah es es pantalón si es pantalón es un es un coordinado de pantalón es de de red de red trae el chorcito y lo demás viene pues sin descubierto vaya entonces y trae su top este tambien es un italia? es un italia ya marcaste la 36 y ese que precio? tiene un precio de 160 de mayoreo les recuerdo que si ustedes quieren de menudeo pues son 10 pesos mas y tambien tenemos colores que seria el negro el blanco el verde fuchsia y anaranjado y anaranjado tambien esta el vestido miren por ejemplo este vestido que es de tirante trae la blusita abajo trae resorte en la cintura eh es en que precio? en 100 pesos miren que barato en 100 pesos ustedes pueden venir y tambien hay colores tambien tiene colores rosa melón negro y azul marino y beige beige ajaj con los coordinados aqui tambien ella vende coordinados miren pueden ver ustedes aqui estos en cuanto los das? dependiendo lo tengo en 160 135 este como este esta en 160 ese es un chalequito un chalequito no? y la blusita y este lo tengo en 135 ese 135 y no hay colores ajaj ese se puede quitar verdad? la blusita viene aparte ya si les da el calor pues ustedes se lo pueden quitar y quedarse nada mas con la blusita tambien hay colores lo tengo en negro en mostaza en rosa en vino ajaj todos estos son coordinados verdad? todos estos son coordinados pues para que ustedes puedan pues venir y toda esta pues ropa pues ellos son fabricantes entonces pues ellos lo fabrican aqui y pues les traen precio directo de fabrica para que pues ustedes tambien puedan hacer negocio aqui con esta ropa que como les digo pues se vende rapido porque pues son de moda a ver se lo tenemos en 220 este coordinado es tejido miren que bonito esta y tambien el color combinado se ve bonito asi la combinacion rosa beige y ese en cuanto? 220 en 220 son dos piezas eh dice que es tejido es tejido es tejido ajaj es como de de lanita no? no estambre que seria? como estambre ajajaj ok esas son blusas ahorita para el 10 de mayo que le abarcan una talla hasta las 38 40 miren pueden aprovechar tambien a venir a comprar este pues blusitas para el 10 de mayo toda esta? ah todas estas estas entonces abarcan de que talla que talla? de la 36 a la 38 y la verdad tambien estan muy bonitas tienen colores pues de moda eh para el día de las madres miren para poner tambien a la mamá pues con el color de moda estas en cuanto? en 125 igual solo las que cambian son las del carrito que las tenemos en 80 ah tambien tiene ella pues aqui blusas económicas en 80 pesos miren que bonita esta tambien tambien trae dos piezas verdad? esta trae dos piezas vienen diferentes colores miren este que es verde o gris? gris es viene en beige en rosa en en gris en lila en azul y en azul y tambien viene en color florescente miren 25 ay que bonita que bonita esta esta blusa miren nada mas miren nada mas esta blusa y pues vengan la verdad a comprar aqui estas blusas muy bonitas muy modernas esta viene pues transparente de atras esta esta tambien donde esta la chica? esta tambien es de talla grande? para talla grande? es una 36 esta es para 36 que bonita esta esta blusa la chica y viene y viene pues si aqui trae transparencia y trae transparencia en la parte de atras tienen colores amarillo la rosa la negra la negra ay miren esta a ver al muestran esa que bonita esta esta miren esta otra que bonita esta tambien es una talla de a y pues encaje adelante y tambien pues da para 36 38 igual en 125 pesos te agradezco por ver el video suscríbete a este canal icitelbmoda me despido nos vemos hasta la proxima hasta luego